El picaway se lo conoce además con los nombres de comepiojo, domador, matadura, ovejero y otros más. Es de hábitos bastante terrícolas y alguno de sus nombres vulgares es por la costumbre que tiene de posarse sobre el lomo de los animales. Se alimenta principalmente de insectos. En este medidor de la luz una pareja tenía su nido. Era una taza de pajas con cerdas y pelos internamente. Los huevos son de color crema cubiertos con pintas y rayitas castañas y grises. Son chico de la luz. Los padres alimentaban a los pichones con insectos, principalmente mosquitos, que buscaban en un ambiente acuático cerca del nido. Los padres alimentan a los pichones con unibas y suprancenadas. Salva en un amico. Los padres alimentan más un laboratorio y suprancenadas de energía. Los padres alimentan más macacos. Varios días después de abandonar el nido, los tres jóvenes se alimentaban por sus propios medios.